Hace unos días, Ana Brenda Contreras, a través de una revista de circulación nacional abrió su corazón y reveló su actual situación sentimental con Iván Sánchez, donde dejó entrever que ya no están juntos. Ante este duro proceso, Ana Brenda Contreras ha decidido continuar con su vida, y nada la detiene. Sin duda, este papel la ha catapultado a la cima, pues se ha convertido del agrado de los televidentes que sintonizan el canal de CW. Además, la también cantante ha aprovechado las fiestas decembrinas para refugiarse en sus familiares y amigos quienes la han apoyado en esta dura etapa. ¡Gracias!